Bienvenidos a este canal informativo Noticias del Día. Gracias por estar acá. Los invito rápidamente a suscribirse y activar la campana de notificaciones si quiere estar conectado con lo que pasa a última hora. La OTAN advirtió que tiene derecho a desplegar sus fuerzas en Europa del Este. Moscú ha vaciado de contenido el acta fundacional, avisó el secretario general adjunto de la Alianza Mircea Johanna. No olvides dejar un comentario en este video. Yo me gusta también para apoyarnos. De antemano, muchas gracias. Estaremos al tanto de todos sus comentarios. La batalla, situada en el lado oriental del río, se ha convertido en el centro de atención mientras las fuerzas rusas avanzan de forma lenta, pero continúa en el Donbass, que comprende las regiones de Luhansk y Donetsk. Las fuerzas ucranianas resistían este domingo un asalto ruso a una ciudad, la mayor ciudad que aún conserva en la región de Luhansk, en el Donbass. Bajo fuertes estallidos de artillería, dijeron funcionarios. El estallido fue tan intenso que no fue posible evaluar las víctimas y los daños, dijo el gobernador de Luhansk, Sergei Lhalay, que destacó que decenas de edificios han sido destruidos en los últimos días. La situación se ha agravado enormemente. En tanto, el gobierno ucraniano instó a Occidente a proporcionarle más armas de largo alcance para cambiar el rumbo del conflicto, que ya ha cumplido tres meses. La OTAN ya no está obligada por los compromisos adquiridos en el pasado a no desplegar sus fuerzas en Europa del Este, declaró el domingo el secretario general adjunto de la alianza liderada por Estados Unidos. Según el acta fundacional destinada a restablecer las relaciones entre Rusia y la alianza, ambas partes se comprometieron a trabajar para evitar cualquier acumulación potencialmente amenazadora de fuerzas convencionales en las regiones acordadas de Europa para incluir a Europa central y oriental. Tomaron decisiones y obligaron a no agredir a los vecinos, cosa que están haciendo, y a mantener consultas periódicas con la OTAN, cosa que no hacen, dijo Gioná, hablando en la capital lituana. Así que creo que de hecho este acto fundacional no está funcionando básicamente por culpa de Rusia. Rusia dijo, se ha alejado efectivamente de los términos del acuerdo, ahora no tenemos restricciones para tener una postura robusta en el flanco oriental y asegurar que cada centímetro cuadrado del territorio de la OTAN esté protegido por el artículo 5 y nuestros aliados. El artículo 5 de la OTAN es el que se refiere a la defensa colectiva que dice que una arremetida a un miembro es una arremetida a todos ellos. Que opinan de esta información, nuevamente los invito a suscribirse. Gracias por estar acá. Noticias al día. ...situación muy difícil. Así reconocen los ucranianos que es la realidad ahora en este frente oriental en su país. Vemos que se están incrementando cada vez más los bombardeos de distintas formas realizados por el ejército ruso en distintas áreas de la región del Donbass, en Severodonetsk, que se encuentra aquí, también en Liman, en otros lugares. Vemos que por ejemplo en Kharkiv, un poco más al norte, hay nueve civiles perdieron la vida, entre ellos un padre y su bebé pequeño de cinco meses. La mujer, la madre, está críticamente herida. Verdaderos desastres humanos, los que ahora se viven en esta región. Esto cuando en Ucrania aseguran que están a la espera, que están reorganizándose. Esto mientras ven avances, esos ilimitados del ejército ruso. Por ejemplo, parece que la semana que viene será cuando Estados Unidos decida enviar lo que son lanzacohetes de largo alcance, de hasta 300 kilómetros de alcance. Esto puede cambiar la realidad sobre el terreno. Y eso sí, no se tiene conocimiento de negociaciones, hasta el punto de que el primer ministro británico, Boris Johnson, aseguró que es imposible negociar con un cocodrilo cuando este cocodrilo te tiene comida allá, la mitad de la pierna izquierda. Alejandra. José, ¿y qué nos puedes contar del informe de expertos legales en que acusa a Rusia de incitar al genocidio del pueblo ucraniano? Sí, sí, algo realmente preocupante. Aquí son más de 30 los expertos. Son expertos en temas legales, en genocidios y aseguran que todo indica que se puede realizar, que se está preparando un genocidio inminente, que tanto las muertes, los asesinatos masivos, como también las deportaciones masivas llevadas a cabo como una retórica de deshumanizar al pueblo ucraniano. Todo esto da a indicar que efectivamente ese es el objetivo de Rusia, realizar un genocidio dentro de Ucrania. Vemos también informes de inteligencia occidentales, según los cuales habría estas deportaciones masivas, primero dentro del Donbass a campos donde ahí permanecen dos, tres semanas los que son detenidos. Esto antes de ser deportados a veces hasta 16.000 kilómetros de distancia en la lejana Siberia, en lugares que a veces reciben ayuda pero otras veces no. Realidades realmente extremas. Y tenemos, Nacho, unas declaraciones que llaman la atención de Boris Johnson, el primer ministro británico, quien para justificar el porqué no hay negociaciones ahora entre Ucrania y Rusia, Ucrania se opone y lo que él dice es que nadie negocia con un cocodrilo cuando ya te ha comido la mitad de la pierna. Entonces es realmente gráfico lo que dice pero en cualquier caso vemos que continúan intensos los bombardeos de Rusia con distintos medios en la zona del Donbass. Ahora los principales bombardeos están en la localidad de la ciudad de Severo Tonet, en la cual, dicen las autoridades ucranianas, ya más del 90% de las construcciones de esta ciudad habrían sido total o parcialmente destruidas. Eso sí, lo que dicen las autoridades ucranianas es que no son ciertas las informaciones de que la ciudad ya estaría sitiada por todos lados y dicen que la presencia rusa está en dos tercios del perímetro de Severo Donetsk. Vemos en Kharkiv, esta segunda ciudad más importante de Ucrania, donde en uno de los bombardeos nueve civiles perdieron la vida, entre ellos un padre y su bebé de cinco meses. Los dos fallecieron, la madre del bebé se encuentra en estado crítico. Una situación que es calificada por el propio presidente ucraniano Volodymyr Zelensky como de genocidio. Él dice que el objetivo ruso es simplemente deshabitar toda la región este, todo el Donbass ucraniano. Y todo esto está ahora apoyado de alguna forma por más de 30 expertos centrales de la comunidad internacional que después de analizar lo que ocurre en Ucrania dicen que se está incitando de manera muy grave a un genocidio inmediato. Dicen que las expulsiones masivas de personas lo indican. También los asesinatos masivos, también la deshumanización que se hace en Rusia a lo que ocurre en Ucrania, a la realidad ucraniana. Todo esto indica, según estos expertos, que realmente se va hacia un genocidio. Si no te quieres perder de los últimos acontecimientos que pasan en el mundo, suscríbete y activa la campana. Somos noticias al día.